Muy buenos días, damas caballeros, aquí les traigo un video 2014 Toyota Camry LE Cómo ajustar la hora, como ven el reloj está aquí al fondo La H para cambiar las horas Y la M para cambiar los minutos Así de fácil, espero que les sirva Un video muy sencillo, pero a veces aunque vemos el botoncito Pero pues nomás no le queremos meter mano, verdad Gracias, hasta la próxima Muchas gracias por inscribirse a mi canal Le traigo más videos, quédese Cuando le llegue, si usted se inscribe a mi canal Automáticamente cuando yo suba un video le va a llegar Y pues tal vez sea el que necesita para su auto Hasta la próxima